Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre las razones de votar en contra al proyecto de reforma de la Ley Orgánica 4 barra 1982 del Estatuto de Autonomía de la Región, con objeto de eliminar la figura del aforamiento para diputados y miembros del Consejo de Gobierno formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, usted sabe que la corrupción es el segundo problema más importante del país. La lista de casos es enorme. Gürtel, Fabra, Bárcenas, Rato, Tarjetas Black, Totem, Banca Catalana, Pokémon, Umbra, Caso Auditorio, Los Papeles de Panamá, el exministro Soria, Rita Barberá, Miguel Ángel Cámara, Pilar Barreiro, por el caso Nomo Cartago, y seguiría así toda la tarde. Ahórrese de hablarme de casos aislados o de manzanas podridas. ¿Sabe usted quién es el ponente, quién fue el ponente de las 70 medidas anticorrupción de su partido político en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Constitucionalidad? Ahora el diputado Gómez de la Serna. Imputado, por supuesto, cobro de comisiones ilegales a cambio de favores a empresarios afines. Un corrupto que fue desplazado del grupo parlamentario y está con un expediente en su partido. Le parecerá una broma, señor presidente, pero no lo es en absoluto. El cinismo no encuentra límites en su partido. Como Rita Barberá, que esté imputada porque su propio grupo parlamentario la ha blindado en la Diputación Permanente del Senado, aunque haya desplazado para ello a Pilar Barreiro. Señor presidente, ante una corrupción que podríamos decir sistémica, generalizada, la ciudadanía demanda que se cumpla la igualdad ante la ley. Una pronta investigación, imputación de los responsables, un juicio justo y una condena de ejemplar, evitándose en lo posible la prescripción de los delitos. La realidad, señor presidente, es que el aforamiento es una excepción jurídica que está retrasando artificialmente la comparecencia judicial y eternizando los procesos de una forma intolerable. Existe un consenso social a la hora de solicitar la retirada de los aforamientos. El Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, también lo han pedido. Le voy a formular una pregunta muy simple. ¿Por qué razón el pasado 26 de noviembre evitaron usted y su grupo parlamentario con su voto la eliminación de los privilegios de los políticos, de todos los miembros de esta Asamblea y de todos los miembros del Consejo de Gobierno en la región de Murcia? ¿Por qué bloquearon que pudiéramos acabar con los privilegios que nos alerjan de toda la ciudadanía del común de los mortales? Muchas gracias. Gracias, señor Uralburu. Tiene la palabra para contestar el presidente señor Sánchez López. Gracias, señora presidenta, señoría, señor Uralburu. Manipulación o intento de manipulación que lo acaba de hacer de nuevo usted ante esta Cámara y que marca un estilo. Esta es su pregunta, no es la que usted acaba de hacer ahora mismo. Miente a la Cámara e intenta manipular. Usted pregunta aquí, ¿por qué usted, por qué razón usted y su grupo parlamentario votaron en contra del proyecto de reforma? Y lo firma. Y usted hoy aquí no ha hecho esa pregunta. Aquí mintió, aquí intenta manipular. Se retrata. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, la justicia debe ser igual para todos y por eso les anuncio que propondré, como así me comprometí, la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados de la Asamblea, de todos nosotros. ¿Le suena, verdad? Eso lo dijo usted, lo dijo usted en el discurso de investidura. Son palabras adecuadas, pero incumplidas, señor presidente. ¿Votó o no votó en contra, o se abstuvo en su caso, de la reforma del artículo 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía que le confiere a usted precisamente el Estatuto de Privilegio aforado frente al resto de los ciudadanos? Usted lo dice, pero luego no lo hace. Lo dijo también en el acuerdo de investidura, aquel que le permitió ser presidente y lo firmó título segundo punto tercero del acuerdo con Ciudadanos. Ha mentido a Ciudadanos, nos ha mentido a todos los miembros de esta Cámara y ha mentido al conjunto de la región. Señor presidente, el trabajo de un político debe ser hacer cosas, no solamente hablar y mentir o montar espectáculos o montar lo que ha hecho usted un fuego de artificio. Los cargos públicos no deben tener ningún tipo de privilegio que les permita eludir los tribunales ordinarios o retrasar de cualquier forma los procedimientos judiciales. Le voy a expresar el deseo de la ciudadanía en varias preguntas. Señor presidente, escuche, atiéndame, por favor. ¿Cree que los murcianos y las murcianas nos merecemos un presidente que diga una cosa en el discurso de investidura y luego haga otra al levantar la mano en esta Cámara? ¿Cree que la ciudadanía en esta región se merece tener políticos imputados por corrupción? Y por último, dígame, si volvemos a traer de nuevo la reforma del Estatuto de Autonomía, artículo 25.2 y 33.7, para eliminar los aforamientos de todos los que estamos aquí, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer desde su grupo? ¿Se va a abstener? ¿Se va a poner de perfil? ¿Va a votar en contra? ¿De qué tienen miedo en su grupo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señor Uralburu, no ha sido capaz de explicar por qué ha mentido en una pregunta. Aquí intenta retorcer la verdad. No sé si es capaz de estrangularla, pero está intentando retorcer la verdad y todo por esa estrategia de posemos, posemos, ¿no? Que esto es posemos, posemos. Mire, ni mi grupo ni yo votamos en contra de esa reforma y usted lo sabe. Y sabiéndolo, lo ha escrito. Pero aquí no ha sido capaz de decirlo ni de explicar esa contradicción. Digo más, esa falta de respeto a la Cámara. No votamos en contra y usted lo sabe. Usted no ha descubierto la democracia en las iniciativas de ese tipo. Lamento decírselo si usted tiene esa ilusión. En el año 2014, mes de julio, donde en esta Cámara había una amplia mayoría absoluta del Partido Popular y se aprobó una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, concretamente en el ámbito al que usted hace explícitamente referencia, el apartado 2 del artículo 25. Para suprimirlo, usted hace dos años posiblemente ni soñaba estar sentado en ese acorchado y cómodo escaño. Pero, pero… Muchas gracias. Gracias por su respeto, señoría del Grupo Socialista. Van calentando el ambiente. Insisto, usted quizá ni lo soñaba, pero hoy está aquí y tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene. Aquí ya hace dos años se propuso suprimir los aforamientos en esta Cámara, en esa reforma del Estatuto. Nosotros no hemos votado en contra. Mi compromiso y mi actitud la mantengo, consecuentemente. Pero lo que no le permito son lecciones de nada y menos de libertad, de democracia. Cuando lo hace desde el populismo estridente, permanentemente estridente, ¿de qué nos va a dar lecciones usted? Mire, hay algo que sé que no le gusta que le digamos, pero a mí tampoco me gusta que pase. Hay un líder de un país del mundo, Venezuela, que si le preguntamos cuál es su referencia en España, el partido al que no insulta, el líder al que lo calumnia en sus… esas interminables comparecencias televisivas, siempre defienden a Podemos. Sabemos que les apoyan, le han apoyado siempre, desde el inicio, un país donde esas políticas, inspiradas por algunas mentes pensantes de este país, provocan el hambre de mucha gente. No de sus dirigentes, por lo que parece algunos no pasan hambre, pero ese pueblo pasa grandes carencias. Esas son sus políticas, las que ensordecen con proclamas populistas desde un lado de la pancarta. Mire al otro lado. Y si de verdad quiere hacer un nuevo estatuto de autonomía, hagamos una profunda reflexión. Escuchemos fuera de aquí a la gente de la calle. Escuchemos al otro lado de la pancarta en el que siempre está usted. Escuche la reforma que quiere la sociedad, que es como está gobernando el Partido Popular y el Gobierno que yo presido. Escuchar, codecidir, reformar en una región que no renuncia a su futuro, pero es práctica, en el que tenemos que hacer una reforma participativa, transparente, real y no ecos de precampaña. Posemos, señor Uralguro, posemos. Nosotros nos vamos a seguir dedicando a trabajar. Allá usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.